Música Siendo el recorrido por Autoferia, por supuesto, a la empresa muy importante, Autobol, con la marca Honda. Jaime, comentanos, ¿qué es lo que nos ofrecen en esta oportunidad? En esta oportunidad, Patricia, una vez más estamos brindándole a los clientes y a todas las personas que estén interesadas en un vehículo Honda la posibilidad de que puedan acceder a un vehículo de nuestra marca, una de las marcas japonesas más exclusivas y famosas en el mundo y de mayor calidad en esta Autoferia, con descuento, con promociones, con pago de impuestos, con SOA, con factura, con todas las condiciones que usted esté buscando de un vehículo, además de todas las facilidades en la forma de pago. Solamente aquí en la Autoferia, a través de Honda, lo va a poder hacer. Por supuesto, en esta oportunidad estamos viendo variedad de vehículos que nos ofrece y la mejor marca, como tú lo dijiste, Honda. Además, el asesoramiento de muchas personas. Así es, aquí está todo el equipo comercial de Honda. Uno, cuando usted tiene que escoger un vehículo, lo primero que piensa es en la relación costo-beneficio. En un vehículo como Honda, de altísima seguridad, de muy buena calidad, que le brinda un confort único a usted y además que le permita ahorrar combustible, sabemos que usted va a tomar la mejor decisión. Aquí en la Autoferia, estamos actualmente con toda la gama de vehículos de nuestros productos, a excepción del Civic, por ejemplo, que ya se nos acabó este año. Pero con el resto de los productos sí estamos con la familia de las vagonetas WRB, HRB, CRB, vehículos que hay, decimos, en Honda hay un vehículo para cada persona en la familia. Tenemos el Honda Accord, tenemos la Honda Pilot, que también compone la familia de vagonetas de Honda y, por último, la Honda Richerine. Estamos con toda la cobertura y dándole toda la facilidad de pago. Si usted quiere crédito directo con el 20% de aporte propio y le financiamos la diferencia a cinco años, lo tiene. Si quiere dejarnos su vehículo usado en parte de pago, también lo tiene. Y además de eso, si quiere que le ayudemos con el crédito en el banco, con mucho gusto y dándole todo nuestro apoyo, lo podemos hacer. Y obviamente la venta del contado que también con mucho gusto le entregamos el vehículo prácticamente de entrada inmediata. Además de eso, Patricia, también es bueno que sepan todas las personas que nos ven de que Honda genera y le presta el mejor servicio de postventa Santa Cruz. Con mucho orgullo lo decimos. Un servicio de postventa económico al alcance de usted y además de eso personalizado. Usted llama, nos pide una cita y con mucho gusto la atendemos en la hora y se lo entregamos el vehículo a tiempo. Eso desde nuestro showroom y nuestras instalaciones del servicio de postventa. Además de eso, también tenemos el repuesto a su medida, de su vehículo y con el mejor precio. Siempre le decimos a los clientes, visítenos, búsqueme a mí, busque a la persona de autobol, al equipo comercial autobol y también al equipo de postventa para que le podamos hacer las mejores condiciones. Por supuesto, y aquí en Autoperia indiquemos a los amigos que vengan, nos visitemos, estamos aquí en este lugar. Así es, entran aquí por el cuarto anillo, la entrada del camódromo, entran ahí unos cuantos pasos y nos van a encontrar a nosotros con las mejores ofertas y por sobre todo, el mejor vehículo. ¡Suscríbete!